La locura no tiene cura, y más si se está enamorado de verdad, en esa gran aventura que da el amor y pone voluntad. Ama corazón, ama, que lo vas a disfrutar de verdad. Y si lo desprecias, nunca sabrás lo que es la felicidad en realidad. Ahora, elige tu destino, de manera que te sea fino, feliz y divino o primitivo, o sea, apasional y definitivo, o amor tal vez que termine en el olvido. Tú eliges qué quieres y no te dejes nunca llevar, solo por esa sencilla felicidad. Enamorados, que lamentáis vuestras pérdidas, de sentiros desraudados. El desamor mató a los enamorados. La soledad vuelve siendo tan considerada. Desagradecidos ese amor que los otros no han sentido, apartándoos de su lado. Afligidos estáis y deshonrados. No confiaréis más en ese amor que os ha traicionado. Lamentos que en ocasiones os hacen desear morir de desamor. No busquéis razón alguna. El amor es así y en ocasiones sin fortuna. Solo arreglos de aquellos que, si quieren encontrar una aventura, de formar una familia con ternura. Es amor que perdura por desgracia, porque no hay en algunas bravuras para saber amar de verdad. Brisa del mar, que llena mi ansiedad, arena que acaricia mi piel, sirena y mujer que me seduces manosales al amanecer. No sé qué hacer, si amarte o convencerme que no puede ser, pues pez eres y lo sé. Fantasía de amor, que siento por ti, alguna vez podré amarte o solo desesperarme. Sirena de amor, que las algas te cubren con devoción, pues no hay encanto mejor que vos. Mi sirena, que me desesperas, déjame amarte sin fronteras. Y si solo eres una ilusión, un sueño de amor, y despertaré llorando, mátame, pues en ti me sentiré mucho peor. Hagas lo que hagas, sirena, siempre te llevas mi amor. Mi corazón no puede olvidarte sin dolor, pierde mi vida, dolor. Pero te recordaré hasta que mi mente pierda el sentido. Siempre que te pregunto, que cuánto y cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, las, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuánto, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Toda una vida, estaría contigo, No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida, para ti, estaría mimando, junto a ti. Te estaría cuidando, como cuido a mi vida, la vivo por ti. No me cansaría, de decirte siempre, siempre, pero siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, y desesperación. Toda una vida, junto a ti. Te estaría mimando, para ti. Te estaría cuidando, como cuido a mi vida, la vivo por ti. No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, y desesperación. Toda una vida, junto a ti. Te estaría mimando, para ti. Te estaría cuidando, como cuido a mi vida. Que la vivo, por ti. Desde que tú no estás ahí, no sé qué vas a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 dame. Y dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Que yo lo tu me puedes dar. Tú eres tu epigurado Mi vida está en tus manos Plenencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Yo sé que mucho te bendí Siento tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad que yo no tú Me voy a intentar, voy a intentar Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y escucha más la luz que la oscuridad Diga lo que digan, diga lo que digan Diga lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere paz y se enamora Y adora lo que es bello, nada más Diga lo que digan, diga lo que digan Diga lo que digan, diga lo que digan los demás Mucho, mucho más sabor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres, mucho más besos y caricias que la oscuridad Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien o por el mal Diga lo que digan, diga lo que digan Diga lo que digan los demás Diga lo que digan, diga lo que digan Diga lo que digan los demás ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué tanto he esperado? Sueño, 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 que al fin llego hasta aquí Luz en la noche, calor de madrugada Todo y nada, te veo yo así Eres quien eres, no puedo equivocarme Tu boca, la carne, me dice que es así Eres quien eres, que todas las mujeres Que tanto he soñado, que también Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Esa niña, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla El cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soy hijo Redakti conmigo Y luego qué decir, cómo se ha de querer Te siento dentro y nada nuevo es esto Quiero o no quieras cuando me hablas de ti Eres quien eres, no puedo equivocarme Tu voz al hablarme me dice quién está así Eres quien eres de todas las mujeres Que tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña que me mira Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llename con tu presencia Con tu confianza Con tu amor Y llename Con tu presencia Con tu poder Y llename En tu amor Con tu amor Es mi dulce Llename Llena mi amor Llename de amor Llename de amor Ven a mí, ven a mí, con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Ven a mí, ven, infinito de Dios. Ven, llena mi vida, llena mi alma. El Espíritu Santo Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Paso las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir tiro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, toscándose en la arena Menta yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su presencia Y la menor es de urgencia, Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el regazo No es por la suavidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis aelos Para colpar de amor, de fuego y de ilusión A la mujer que quiero Cantino, tengo el calor de una copa de vino Y la señor que tal corre camino Como una estrella sigo mi destino Poetio con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se seduce Que tras de una pasión Que tras de una pasión no es solo el amor todo lo que se rupe Nacido, tengo el calor de una copa de vino Y tal señor, tal corre camino Como una estrella sigo mi destino Poetio con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Latino, tengo el calor de una copa de vino Y tal señor, tal corre camino Como una estrella sigo mi destino Poetio con la mirada de un loco risueño Y tal de un loco risueño Y tal de un loco risueño A esas chicas alejes de la calle Que derraman perfumes en la noche Con las hadas abiertas por si hay A quien para invitarlas a alcanzar La luna Mariposas de escarcha y de cristal Gaviotas sin rumbo que al pasar Me miran Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la esquina y el café Entre las sombras del jardín Fue la penumbra de un burdel de madrugada Con las hadas abiertas por si hay Entre la esquina y el café Entre las sombras del jardín Con la penumbra de un burdel de madrugada Con las hadas abiertas por si hay Entre las sombras del jardín Con las hadas abiertas por si hay Entre las sombras del jardín El semáforo de un burdel de madrugada El semáforo rojo y el ladrugada Que sueñan La llegada de alguien que tal vez Le regale un perfume de café Que las hijas abiertas por si hay Entre las sombras del jardín O la penumbra de un burdel de madrugada viejas frágiles de amor que dan a cambio de una flor y dan a las samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín y la penumbra de un burdel de madrugada viejas frágiles de amor que dan a cambio de una flor en la guerra Música Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Música Una vez, nada más, en mi huerto, di yo la esperanza. Música La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Música Una vez, nada más, se entrega el alma, toda dulce y total, renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música Música Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Música Una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza. Música La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Música Música Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte. Música Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis cantos y mi fe, lejos de aquí. Música Montaré llorando el partí, y con tus recuerdos partiré, no聲 así. Música El día viviré pensando en tu sonrisa, que noche las estrellas te acompañarán. Serás como un tabú que alumbre mi capítulo, de golpe de los dedos que mañana vos querés. Arma a ti un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. El tijero equipaje para saltar movimientos, de las que están en el corazón. Más allá del mar aprobitar, donde el sol cada mañana brille el mar. Formarán mi destino las piedras del camión, que nos es querido siempre que nadar. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Que día viviré pensando en tu sonrisa, que noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi capítulo, de golpe de los dedos que mañana vos querés. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. El tijero equipaje para saltar movimientos, de las que están en el corazón. Hasta allá del mar aprobitar, donde el sol cada mañana brille el mar. Formarán mi destino las piedras del camión, que nos es querido siempre que nadar. Al partir de un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. El tijero equipaje para saltar movimientos, de las que están en el corazón. Más allá del mar aprobitar, donde el sol cada mañana brille el mar. Formarán mi destino las piedras del camión, que nos es querido siempre que nadar.